Música 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 Que ya nació el bebé Ahorita lo está limpiando la partera Y este Que también que ya Nació la placenta Rápido nació la placenta Música Música Está hablando con el bebé Como nos está explicando que Está bañando, le está limpiando Música ¿Qué es la pereja? 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 Hay parteras que primero lo amarran y lo cortan, pero ella dice que lo hace diferente. Primero lo bañan y luego lo amarran. Que su costumbre es amarrarse los dos brazos para que cuando sea grande no sea tan travieso y que no vaya... que no vaya a ser este... ladrón cuando sea grande por eso las amarra. ¿Escuchan? Que eso es lo que lo están haciendo es como prevenir a que no tenga mal de ojo en el bebé. Por eso todos los familiares que están en ese momento lo tienen que darle su besito. Entonces ahorita lo que estamos haciendo es trabajar con las parteras tradicionales aquí en la maternidad para que igual el trabajo sea conjunto y igual para poderlo apoyar más sobre las complicaciones durante el embarazo, parto y después del parto. Las parteras también lo tienen que agradecer. Las parteras también lo tienen que agradecer. Hemos atendido cinco partos. Los cinco partos han sido verticales y los cinco han sido exitosos. Las parteras Las parteras Las parteras Las parteras Las parteras Las ramitas son como Son como trece espíritu para el recién nacido y para la mamá, para que se lo lleve la protección de los dos. ¿Cómo está? Para que también lo lleve en el momento. Y si este modelo que inicia como un modelo piloto se consolida, podemos tener la oportunidad de crear este modelo en otras localidades, con este contexto, igual con el respeto hacia la cultura de la región. Lo importante es que nosotros respetemos su cultura y darles el lugar que ella se merece. Nuestras parteras tradicionales creo que es lo más valioso que podemos tener en nuestro Estado y en nuestra República Mexicana. ¡Maitro!